Música Dios mio ¿Qué? ¿Tengo que coger? ¿En serio? ¿Ayudar a Duke? ¿Ayudar a...? A... 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 Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gale Fernandez y el día de hoy vamos a seguir con el segundo episodio de la serie The Walking Dead. Por si acaso se vieron el primer episodio, les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo vean y se enchufen con la historia. ¿Empezamos? Aquí nos quedamos la última vez. Habíamos empujado un carro y nos salvamos de dos monstruos que nos estaban siguiendo, dos zombies. Y nos encontramos estas dos buenas personas y nos ofrecieron a llevarnos a su granja, finca. Entonces, ¿estamos con ellos? Por si acaso se acuerdan el nombre de los personajes, el nombre de la niñita es Clementine, el nombre del... del señor es Lee. Y... estos son los chicos, no me acuerdo. Sean, bueno ya. Oh, niño y mamá. Chao. Nice to meet you too. Bye. Yo la conocí en un taxi de camino al club. Hola. ¿Quién eras tú? Bien, hola. Oh, pobre yegua. Hola. Sí, ¿cómo estás? Eh, tu hijo es un salvavidas, solo necesitamos un poco ayuda. Ok. Bueno, eso se siente. Eh, no es mi hija. Sí. Eh, di que sí, di que sí. Sí. ¿Qué? Ok, entonces. Bueno, parece que te haces bastante mal la pierna. Sí. Sí. No se hace tan bien. Me podría ayudarte a ti. Sean, irá en un en y check al tu hija. Eh, ¿qué es que te haces? Toma la pierna y yo, te voy a ver a lo que yo tengo. ¿Qué es que te haces? ¡Clementine! Poder está peor Sí Eh My name is Lee Nice to meet you Lee, I'm Herschelbren Ow Eh Saltando una cerca Cuidado de mi Mucho Si Ahora niña Hace que sea una niña solita en un Apocalipsis Zombie Haces full up with mine We got another displaced family of three sleeping in the barn You and your daughter are welcome to rest there And they're done here I didn't get your name, darling C-Cramantine C-Cramantine Ojalá encontremos a sus padres Hey Dad So I'm thinking First thing tomorrow We got to reinforce the fence around the farm Me parece porque no creo que una simple Ah I don't know what you saw on TV Or heard on the radio But there's some serious shit In the fan I don't think anyone knows how big it is yet Tu hijo tiene razón Your son's right You're gonna want to fortify this place Stuff like that doesn't happen around here Sean Dad, I'm serious Lee, come on Tell him what you saw there man Lo pelearon hombres Gente muerta caminando I got chased by a couple of my dead people Well, do what you think you should We got plenty of chores as it is Lee and those folks in the barn can help out in the morning We got to do it, really Ok I already said ok Well, I'm all done here It should start to feel better tomorrow Thanks If your leg gets hot or the swelling doesn't go down You're probably dealing with an infection What do we do then? Well, probably just have to shoot you We'll clean it, redress it, and you'll be fine Ok That would preferable There's blankets and such in the barn We'll be seeing you bright and early Come tomorrow? Which way you think you're headed? Eh, no se, vamos a ir a algún lugar ¿Qué es Maicon? Supongo que es algún sitio Ah, Maicon creo que es la ciudad de origen de Lee Si Maicon Maicon es una ciudad Y... Y Lee es de esa ciudad It smells like... Like shit Lenore Manure? Like... When a horse plops Just like that Like shit Like shit Como mierda Asi Asi igual I miss my mom and dad Es que es un granero osea No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Sabana Tal vez Oh Oh Ok Es casi llegando al océano Sus padres están en Sabana Los padres de Clementine Porque se fueron a un viaje de vacaciones y dejaron a Clem con... Con su niñera Con su niñera Entonces Clem la dejaron con su niñera y... Y después ocurrió la época que le hizo el zombie Y... Resulta que su padre está por allá ¿Quién eres tú? ¿Quién el mal? Y... No soy su padre ¡Tad que somos una madre! ¡Vamos un parado! ¿Bueno hay una traje que va en todo? Te deberíamos ir a eso Porque no podríamos escuchar el fin Ok Es un padre ¡Quien yo su. Nos llamamosачnos ¡Duck! ¡Duck como pato! ¡Duck! Sí Está bien ¡Claro! ¡Clementine! ¡Ah, Clementine! ¡Claro! Solo espero que no aparezca un montón de zombies Asesinos Y los maten a todos Cerebro... Cerebro... Así es como están los zombies Intentando... Matarte... ¡Oh, me puedo mover! ¿Qué haré? Que hay aquí un carro Comunicarme con todos los que he conocido... Ya... ¡Hola! Ok ¿A qué te refieres? Eh... no sé... No sé... No sé. No sé. No sé. No sé. Unos... Regresé Hola Los muertos vivientes Ah, el veterinario Y no los huesos ¿Qué es lo que haces, Lee? Ah, sí, veis, yo le dije a la profesora My mistake Ojalá Nos vemos En un momento Ok, Lee Quiero, quiero ir a la emoción Vamos a ver Como está el tema de la De la, de la cerca Miren, se suponen que esta Esta, esta cosita Nos va a defender de un montón de zombis Y Andantes Y... Y eso, o sea Eso es lo que Hola, Luke Hola, Pato Niño Pato ¿Cómo estás, Duck? Bien, voy a conducir al trácter ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Te puedo ayudar? ¿Diene mi help? Claro Ufff Trabajando 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 Cortando Para vivir En el Apocalipsis Zombie Canto horrible De... Del chico Chota ¿Ahora? No seot cambiados Claro Eh... Si, ya maté dos A-s-e-s, eh Me paré, no tengo familia, no soy muy unido a mi familia. Terminé, ya terminé. De nada. Gracias. Ok. Este viejito no me cae muy bien que digamos. ¿Qué falta de honestidad? Me dieron un aventón. Me paré allí. Estoy muy cansado, estoy lleno de sangre y tú dices que... Si, la familia es importante. Si. Mi padre está en Macon. Mi padre está en Macon, con mi hermano. Bueno, espero que estén bien. Y ahora tienes esta pequeña chica que cuidar de ella. Clementine, ¿no es? ¿Has acabado en ella? Sí. En realidad fue así. Ok. Claro. Siempre es bueno escuchar el consejo. ¿Qué pasó? Siempre es bueno escuchar el consejo. ¿Qué pasó? ¿Qué... Se escucha como zombies. Oh Dios mío, un zombie, un zombie, un zombie. Dios mío ¿Qué? ¿Tengo que coger? ¿En serio? ¿Ayudar a Duke? ¿Ayudar a... Te ayudaré, Sean Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ayúdame, no Se va a morir, ayúdame No Lo mataron Estoy bien, Bob, estoy bien Puedo te fijarte, no te preocupes Te vas a cerrar Lo mataron No pude Lo siento Bueno, amigos La primera muerte de un personaje en The Walking Dead Se murió, Sean Recién fechado ¿Qué pasó? Se acabó el viejito I'm sorry Sorry Your son is alive You don't get to be sorry You tried to help him But this piece of shit let him die Eh... No te preocupes nadie I wasn't strong enough I'm sorry If your girl was ever trapped You better hope you get stronger Or your friends aren't cowards Please Just go Get out And never come back O sea Kenny tenía que salvar a su hijo Está bien lo que hizo Pero, o sea Mientras Kenny salvaba a su hijo Nadie podía le dar a Sean O sea El papá de Sean era un viejito Y O sea No sé Él estaba atorado El niño simplemente estaba en un tractor El niño podía saltar, correr Estaba libre Sean estaba atrapado Necesitaba más ayuda Bueno chicos Nos botaron de la granja Vamos a ir a... Y ahora que pasó Bueno, esto es lo que vamos a ir Y es lo que vamos a ir Y es lo que vamos a ir No, no griten Es un zombie obviamente O sea Bécil Corre, 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 corre Que, o sea Está muy interesante la verdad Me gusta, me gusta bastante Y... Bueno Voy a mandar los saludos Para las personas que Que comentaron el estado Como siempre Eh... Y... Saludos a Estudio En Zambrano Saludos a Jocelyn Cornejo Saludos a Daniela Reyes Saludos a Genesis Intriago Y espero que les guste Que les guste este video Eh... Saludos a George Solís Que me olvidé de mandar los saludos En el anterior video Eh... No olviden darle like Compartir Suscribirse Y... De ahora en adelante Voy a subir videos más seguidos Voy a continuar con la serie Voy a ver si subo Eh... Dos días de Walking Dead Y dos días de la nueva serie Que voy a empezar chicos Voy a empezar una serie muy interesante Que nunca antes la han jugado En... O sea He visto Me he puesto a investigar un poco Y casi no han subido Videos del nuevo juego Que voy a... Que voy a subir a este canal Así que Es más o menos la misma historia Basada En... En este estilo de juego De que tú te... Tú seleccionas lo que quieres decir Y la historia va cambiando Según lo que tú digas Y es de una serie de televisión también Y... Es una sorpresa Eh... La voy a subir el día de mañana Espero que les guste Así que suscríbanse No se pierdan los que les voy a... Los que les voy a traer Y... Gracias, gracias, gracias Cero muchas gracias A todos mis suscriptores Y nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!